Bueno, últimamente estoy descubriendo muchas marcas, marcas nuevas, marcas coreanas que merecen la pena un huequito en Youtube porque estos productos que os voy a enseñar me lo han enviado para hacer un reel en Instagram pero como he dicho muchas veces, allí no puedo explicar todo lo que siento está muy limitado está muy bien para conocer productos y tener una primera impresión la marca en concreto se llama Caine, pero nosotros los españoles lo leeríamos como Caine, ¿vale? pero es Caine la verdad es que tiene súper buena pinta y yo quería hacer este vídeo porque marcas como esta necesitan tener más publicidad, más promoción y más repercusión y cuando os lea su filosofía de marca me vais a entender ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal yo soy Laura y podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura en Facebook, en TikTok y en Instagram y ya os digo que en Instagram me tenéis que seguir porque os perdéis parte de la información si hago algún tipo de reel como este que tengo que hacer porque todavía no lo he hecho y este es un vídeo de primerísimas impresiones lo vais a ver que está todo súper súper nuevo y está precintado pero vamos a abrirlo todo, Mari hay que abrirlo todo para ver las texturas y para poder hablar con propiedad del producto como siempre deciros que estos productos los podéis encontrar en YesStyle donde tengo código recompensa es súper nueva, todo en mayúscula y si es la primera vez que compras y te quitan un 5% del total de la compra y si eres cliente habitual un 2% junto con este código como siempre os digo podéis usar uno que tiene la web en este momento decidme también si queréis que haga un vídeo recopilando toda la información de cómo se compra por YesStyle todos mis trucos, todas las cosas que podéis aprovechar porque yo estoy segura de que muchas personas no aprovechan todo lo que se puede aprovechar de descuentos y demás si queréis ese vídeo comentando cómo se puede usar la aplicación para obtener los mayores beneficios los mayores descuentos y mis trucos pues decídmelo abajo y yo lo hago encantada bueno, ahora vamos a hablar de la marca bueno, la marca se llama Kaem viene en este tipo de envases de cartón muy sobrio, muy elegante y vais a ver que es una marca muy sostenible como os voy a leer a continuación os voy a leer un poco de la descripción de la marca de su filosofía y del por qué para mí estas marcas necesitan tener más visibilidad ¿vale? Kaem significa sobrio en griego es una marca vegana de cuidado de la piel que se esfuerza por mostrar cómo los nuevos valores y hábitos pueden beneficiar a nuestro estilo de vida y a nuestro mundo los productos de Kaem se crean con ingredientes veganos certificados que son estables, fiables y eficaces para la piel sus envases minimalistas están hechos con materiales PCR como plástico reciclado y vidrio además, Kaem es una marca cruelty free y dona parte de su beneficio a organizaciones en defensa de los derechos de los animales por eso hay que apoyar a determinadas marcas ¿vale? porque, oye, que den parte de su beneficio a organizaciones que ayudan a los animales pues eso también hay que tenerlo en cuenta el primer producto que vamos a probar y vamos a leer su descripción es este se llama Kaem limpiador en gel de alivio de romero es decir, que es un gel que alivia y que por lo que se ve corta los brotes de acné de raíz con este limpiador vegano y fundido con 0,45 de BHA que ya sabemos que es un tipo de ácido que elimina las células muertas de la piel y un 5% de extracto de hoja de romero para calmar la piel está perfumado con aceites naturales y formulados sin parabenos, fenocietanol y aceites minerales este producto es adecuado para pieles sensibles según la marca este limpiador funcional antiacné calma y purifica eficazmente la piel propensa al acné el extracto de hoja de romero rico en taninos y flavonoides calma y protege la piel sensible de los agresores externos el BHA ayuda a reducir los brotes al limpiar los poros obstruidos y también a disolver las células muertas no deseadas en la piel así como sus impurezas según la marca de esta forma tiene un BH similar al natural de la piel mantiene el equilibrio óptimo entre aceite y agua de la piel dice que su uso es relajante y no irritante y por supuestísimo está libre de fragancias artificiales colorantes, parabenos, aceites minerales y todo eso os voy a enseñar como es bueno, lo vamos a ver juntos porque yo no lo sé no tengo ni idea vamos a ver como es vale, es así huele un poco a romero huele como a hierbas y sí, sí que me huele a romero, vale es un gel así que por supuesto cuando aplicas agua esto tiene que ser con el rostro húmedo, mojado básicamente cuando le aplicas cuando le aplicas agua que voy a intentar aplicar algo de agua esto no estaba previsto, Maris esto no estaba previsto voy a intentar aplicar un poco de agua para ver su espuma y demás cuando le aplicas agua evidentemente Maris esto tiene que hacer espuma porque es un gel limpiador vale a ver uy, es muy suave muy muy suave ahí está es una espuma muy fina vale, muy fina muy fina, muy fina muy suave se ve que tiene aceites vale dentro de su composición que es muy respetuoso vale nada agresivo me da la sensación que es de esos limpiadores que cuando te lo retiran no deja la piel tirante ni seca para nada y el olor muy bueno si te gustan las si te gustan los productos que huelan a olores frescos naturales a hierbas pues este este te puede gustar un montón porque huela a eso la espuma muy muy ligera muy suave bueno ya me lo he retirado no siento la piel tirante ni seca para nada por lo menos por ahora y es eso es que se ve que es un producto respetuoso vale lo sé porque ya he usado muchos cleansing gel que son de esa textura textura gel muy respetuoso con la piel que deja un acabado después de la limpieza de la doble limpieza deja un acabado confortable sin llegar a ser tirante pero haciendo una limpieza efectiva que es lo que hay que hacerse maris hay que lavarse bien la piel importante ahora vamos con el tónico el tónico tiene super buena pinta vale voy a enseñaros como es su textura en el tarro aunque lo vamos a ver veis que las burbujas se quedan paradas eso significa que tiene cierta densidad y eso es bien y es que este tónico también es como una ampolla es decir tiene muchos principios activos y lo voy a leer y vais a ver que así lo describe la marca es un tono de ampolla que se llama Combo Balancing Ampoule Toner esta ampolla dice la marca es vegana y está repleta de antioxidantes incluyendo un 60% de kombucha fermentada y vitamina C para rejuvenecer la piel es decir que es anti-aging la fórmula incluye panthenol concentrado y 8 tipos de ácido y alurónico para mejorar el nivel de hidratación elasticidad textura y resistencia contra la hidratación de la piel se puede usar como un tónico convencional se puede usar utilizando esos pads que venden vale de algodón que estén bien tejidos empapando este producto y poniéndolo en la cara la marca tiene uno lo voy a poner abajo también por si queréis comprarlo vale la marca tiene unos diseñados para usarlo con este producto y con otros productos evidentemente esos algodones están bien tejidos no son como los algodones que podéis encontrar en cualquier parte esos no desprenden ningún tipo de pelusa ningún tipo de cosa que pueda ensuciar más la piel y aparte esas gamuzas esas gasas están súper bien tejidas y no están elaboradas incluyendo tóxicos en su elaboración vale porque muchas veces para que el algodón sea blanco pues se le añade cosas vale para que sea más blanco se podría poner esos pads en la cara imprimados de este tónico y dejarlo actuar entre 5 y 10 minutos sería como una mascarilla tipo Tissou vale eso es lo que nos pretende decir la marca que se puede usar como una mascarilla tipo Tissou si usas esos pads vale lo que pasa que sí que es verdad que te lo puedes poner por zona en plan aquí en plan el escote eso ayuda mucho Mari eso ayuda mucho y lo estoy viendo cada vez más porque es algo que utilizo día a día lo utilizo casi todos los días y me va súper bien ya sea de un producto o de otro darle un chute de hidratación a la piel en zonas específicas sí que ayuda y ayuda mucho y por supuestísimo que se me olvidaba vamos a abrirlo vale vamos a abrirlo bueno está así totalmente precintado a ver yo siempre cojo unas pinzas de esta porque la verdad es que me cuesta muchísimo abrir estos productos y con esto con esto es bien entonces la verdad es que no huelo ahora mismo a nada no sé huelo tanto al gel al cleansing gel anterior que ahora mismo no huelo a ver ahí está la textura vale ya lo siento Mari ya siento como es se nota que tiene ácido hialurónico vale porque es algo que noto que noto rápidamente Reinau pero pero maris mía esto también tiene su poquito de oleosidad vale y eso eso es bien porque eso deja la piel iluminada bueno lo estáis viendo no iluminada hidratada esto es bien sí que huele vale huele como algo herbal yo creo que sí pero mucho más sutil que el anterior vale algo refrescante esto esto es bien esto es bien maris mía esto es bien contiene muchos antioxidantes contiene vitamina tiene beta glucano tiene pantenol también contiene alantoína que calma y fortalece la barrera cutánea ocho tipos de ácido hialurónico vale y bueno esto es bien se absorbe rapidito se absorbe rapidito aunque tenga ese poquito de oleosidad que tiene muchos productos coreanos la verdad que se absorbe súper bien y deja la piel súper hidratada confortable muy bonita un tanto glow yo diría satinada te diría satinada no glow vale pero la deja muy bonita y creo que este tónico es de ese tónico típico que puede usar todo tipo de piel vale porque no es pesado no es pegajoso se siente súper bien en la piel para las pieles secas seguramente va muy bien pero para las pieles secas también porque se absorbe rapidito tiene ácido hialurónico y eso es bien para todo el mundo Mari para todo el mundo y ahora vamos con el primer serum sí Mari porque tengo dos vale este se llama Vita Drop Serum contiene 30ml y lo veo veo que es un serum muy denso vale muy denso vamos a ver su descripción y después por supuesto vamos a ver su textura según la marca este serum está enriquecido con un 73% de extractos de fruta de árbol de vitaminas para efectos delicados y antioxidantes dejando una tez clara y juvenil la niacidamida que ya sabemos que es un sebo regulador y que también cuida los poros e ilumina la piel proporciona un cuidado de poros para restaurar la piel fresca con textura refinada es decir que también reafirma y hace que la superficie de la piel esté más fina contiene derivados de la vitamina C B3 y B5 para una piel revitalizada y saludable el ácido hialurónico triple estimula la piel con una hidratación refrescante sin dejar pegajosidad y es que ese ingrediente el ácido hialurónico es lo que hace no deja nada de pegajosidad es muy hidratante y le viene bien a todo el mundo por eso me gusta tanto ese ingrediente está libre de ingredientes de origen animal fragancias artificiales colorantes artificiales parabenos fenoxetanol y aceite mineral el modo de uso es después del tónico eso es lo que dice la marca bueno como veis ese color y esa textura y demás es propio de los ingredientes que lleva el producto porque como podéis ver es una marca bastante limpia voy a poner el serum esto es de del labial que llevo vale es del labial que llevo que me he hecho aquí una muestra en el vídeo anterior vale que lo voy a dejar al final del vídeo por si lo queréis ver y es que es un gloss que tinta los labios entonces os voy a poner aquí un poco del producto está nuevo por eso tarda un poquito en salir vale ahí está huele muy suave como algo refrescante algo como a hierbas vale ahí está la textura bueno 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 pero es un olor muy suave vale mirad esto es bien esto es bien maris es de esos serums que tienen un poco de oleosidad que se nota que también tiene ácido hialurónico que son muy suaves que se resbalan por la piel y deja la piel preciosa pues así es vale así es es que eso tiene un montón de extractos tiene niacidamida tiene tres tipos de ácido hialurónico tiene vitamina C vitamina B3 vitamina B5 que según la marca revitaliza la piel fijaros fijaros es un serum ligero hidratante con un montón de propiedades buenas para la piel y el acabado es tal que así nada pesado vale nada pesado es una atracción muy buena tipo ácido hialurónico con un poquito de oleosidad muy poca de esas que son muy agradables de cara al verano vale a mi este tipo de texturas son las que más me gusta para la primavera verano porque mi piel ya empieza a secar un poco más de sebo y este tipo de serum son de los que me gustan porque ilumina la piel la deja semi mate sin ser nada pesado y la deja ya iluminada y bonita vale aspecto de piel sana que es lo que a mi me gusta y bueno ahora vamos con el siguiente serum que tiene una descripción brutal y pintaza máxima vale este se llama Caín Chaga Colágeno Chagging Serum está enriquecido según la marca con un 70% de extracto de hongo changa para estimular la piel con energía su fórmula nutritiva y vibrante deja la piel vitalizada con un brillo radiante es decir que deja acabado glow el escualeno derivado de plantas y el aceite de yoyoba hidratan profundamente la piel para una piel suave y flexible el colágeno vegano la adenosina el EGF que es el factor de crecimiento epidérmico ayudan a mejorar las arrugas y la elasticidad de la piel para una tez firme y juvenil o sea que este producto es anti arrugas y a lo mejor nos viene mejor a las personas que tenemos ya la piel madura está perfumado con aceite natural de grado EWG sin irritación adecuada para todo tipo de pieles es según la marca un serum anti envejecimiento está libre de ingredientes de origen natural de fragancias artificiales de colorantes artificiales de parabenos y de aceite mineral ¿vale? y cuando se aplica pues después de el tónico según la marca bueno vamos a abrirlo vamos a ver la magia contiene 30 mililitros como el anterior ese ese color y demás es propio es propio del producto y este también huele y huele como a eso como a hierba todo huele a eso muy herbal bueno ahí está la textura textura bastante densa voy a coger un poquito más que me voy a pasar pero bueno es para que lo veamos ¿vale? ahí está ahí ya seguro que la he liado y me he puesto mucho seguro vamos bueno vamos a ver bueno bastante denso diría yo ¿vale? huele muy bien muy refrescante oh sí tiene una textura muy buena ¿vale? esto sí va a dejar la piel glow sí en cuanto lo toco lo sé Mari lo sé bueno deciros que es normal que deje la piel glow porque lleva aceite como el aceite de jojoba como el escualeno el escualeno es un aceite para todas las personas que no lo sepan que es muy parecido muy parecido al aceite natural que segregamos los humanos ¿vale? entonces ese aceite para las personas que no segregan tanto aceite ¿vale? su piel a lo mejor es más seca o ya tiene otra edad Mari porque eso pasa pues este tipo de ingredientes con ese ingrediente va muy bien el aceite de jojoba también el aceite de jojoba también es muy parecido y es muy bueno para la piel sobre todo cuando eso cuando no segregas tanto aceite y sí ¿vale? este sí es más oleoso que el anterior ¿vale? sin ser pesado igualmente deja la piel más glow totalmente de acuerdo con la descripción de la marca y bueno ahí está ¿vale? ahí está bueno deja la piel súper bonita súper bonita como podéis ver es que a mí el acabado glow ya sabéis que me gusta me gusta bueno a mí y a toda Asia o sea que no soy la única ¿por qué me gusta tanto el acabado glow? el acabado glow para determinadas edades aunque para todas también hace que la piel se vea más lozana más juvenil es ese tipo de piel que tiene un brillo especial que las demás pieles no tienen porque está cuidada porque está alimentada y eso eso se nota Mari cuando una piel está bien tratada se refleja muchísimo y por último y no por ello menos importante os voy a enseñar una crema una crema anti-aging se llama se llama vegan collagen young cream ¿vale? en español sería crema juvenil de colágeno vegano es una crema juvenil vegana de colágeno que está enriquecida con extracto de hongo de nieve concretamente del 50% de su formulación está compuesto de ese hongo hongo de la nieve ese hongo restaura la hidratación de la piel mientras estimula la producción de colágeno para un resultado de piel radiante y de aspecto juvenil está enriquecido con 8 tipos de ácido hialurónico y aceite de jojoba la crema mantiene los niveles de humedad de la piel otros ingredientes que también tiene la fórmula son la adenosina y el beta glucano que ilumina la piel y disminuye los signos de la edad este producto al igual que los anteriores está libre de parabenos de aceites minerales de fragancias artificiales y de colorantes bueno el tarro viene tal que así ¿vale? por supuesto todo viene en sus cajitas ¿vale? todo viene en sus cajitas muy bien presentado muy bien precintado se abre tal que así ¿vale? y bueno viene muy bien presentado viene con una tapita y también viene con una espátula cosa que está súper bien para no contaminar el producto ¿vale? aquí está la espatulita y aquí está la tapa bueno viene tal que así retiramos la tapita ¿vale? es una cremita bastante densa por lo que puedo observar tiene un ligero aroma herbal como toda la marca ¿vale? la marca es que huele así a cosas herbales y ahí está el producto y la textura la textura parece una crema un tanto densa pero no de las más untuosas que yo he probado la verdad vamos a ver qué tal la textura en la piel porque la piel siempre es diferente ¿cómo se siente? bueno creo que me he echado mucho Mari como siempre pero bueno pero bueno también es bien así lo podemos ver bien bueno ahí está efectivamente es una crema que no es muy untuosa pero sí se ve que es nutritiva tiene una textura densita ¿vale? se ve que que tiene comida ¿vale? que es nutritiva y es que eso es que tiene un 50% de ese hongo hongo de la nieve también tiene 8 tipos de ácido hialurónico tiene aceite de yoyoba tiene adenosina tiene betaglucano ¿vale? y es una crema nutritiva anti-aging anti-edad para las arruguitas para las que tenemos ya la piel madura entonces es una crema que con muy poquito ya veis es que fijaros ¿vale? deja la piel súper bonita y el acabado entiendo yo que aunque todavía no la he usado es glow ¿vale? es glow es una crema que yo veo indicada para pieles secas maduras personas que quieran combatir los signos de la edad pues este tipo de cremas yo creo que puede ser bien y bueno hasta aquí el vídeo de hoy me voy toda hidratada que no sé hasta dónde me llega la hidratación ¿vale? hasta aquí bueno como veis es una marca muy atractiva con una filosofía de marca muy buena una marca respetuosa que también hace cosas buenas para el mundo sus packaging son reciclados parte de sus beneficios también lo donan a asociaciones que ayudan a los animales esas cosas hay que tenerlas en cuenta también si eres una persona responsable con el medio ambiente y también bueno con el resto del mundo productos muy buenos limpios seguros cada uno por supuesto con una propiedad diferente y distinta dependiendo de lo que estés buscando aquí os he enseñado estos 5 productos que merecen la pena conocer merecen la pena probar y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo ya sabes que te puedes suscribir que es gratuito y si ya has llegado hasta aquí Mari te ha gustado el vídeo así que regalame un like suscríbete comparte este vídeo con esas Maris que les pueda gustar este tipo de contenido y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo chao 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 chao